del ayuntamiento del municipio de Puebla, pues lamentablemente nuestros derechos humanos laborales están siendo transgredidos por la parte, por parte de la actual administración municipal y de Gonzalo Juárez Méndez. Estamos siendo objetos de intimidación, amenazas, acoso y hostigamiento laboral, esto a raíz de la destitución de Gonzalo Juárez Méndez y de su comité. Destitución apegada a derecho, toda vez que se realizó en estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 7, 8, 48 y 50 de los estatutos de nuestro sindicato Benito Juárez y 359 de la Ley Federal del Trabajo, como consecuencia del hartazgo de una...